Inician con la selección del área. Requisitos desde el punto de vista fitosanitario y ambiental están dentro de los parámetros para obtener la semilla de calidad que puedan ser utilizadas por otras formas productivas y campesinos independientes. A la vez, logran mayor rendimiento productivo. El proceso de inspección y certificación de la semilla comienza a partir de la selección del área, en este caso de la base productiva. Estas áreas que se seleccionan tienen que tener como principal requisito que tienen que contar con riego. Luego que se seleccionan estas áreas, la base productiva o el campesino va a la delegación de la agricultura y previamente se realiza la inscripción de semillas en el registro de actualización donde se lleva la existencia de estas semillas que se van a producir. A partir de ahí, el especialista de la delegación municipal comienza a hacer la inspección teniendo en cuenta el ciclo de los diferentes cultivos. En la última inspección participan los especialistas de la estación con respecto a sanidad vegetal, las especialistas que llevan cuarentena, que a partir de esta última inspección es donde se determina si la semilla cumple los requisitos correspondientes para su previa certificación y aprobación del área. Una vez lograda, la distribuyen en el sector empresarial del municipio. Posterior a esto, cada base productiva realiza la demanda según las necesidades de los planes de siembra. Teniendo en cuenta la calidad de las semillas, a través del balance municipal se distribuye en el sector empresarial y en el caso de las semillas de maíz y frijol, que son las que corresponden en el encargo estatal, estas se contratan por la base productiva con la empresa productora y comercializadora de semillas. Un proceso que ajusta la obtención de semillas certificadas en uno de los municipios de gran importancia desde el punto de vista agrícola en Cienfuegos. Cumanayagua en el 2022 logró 80 mil toneladas y pretenden aumentar la cifra en el presente año. Guillermo Martínez López, Notisur. Sigurd. Si usted hayan funcionado, el origen de las semillas ecosystem de las semillas de la empresa vendanny brilas, en el implante de la fakal, haciendo las naciones últimos dos trá различancias de la user. Pero, aquí hayan funcionado, el origen de las semillas indicaciones de los ciudadanos de la comunidad municipal estable 되돌� nämнако, daremos su estilo escuedvares. Gracias.